1, 2, 3 Miren esto No podemos evitar que salgan los titulares Próxima semana, Superstricas vs Invencibles Unidos Siempre es lo mismo ¿Quién va a anotar más goles? ¿Shakes o Garra? ¿Garra o Shakes? Garra, tu rabia no le sirve para nada a los Invencibles Unidos Pero me vuelve loco que siempre me comparen con él Cuando nos enfrentemos a los Stricas, quiero demostrarle a toda la Superliga y a todos quién es el mejor Bueno, hay tres simples pasos para poder lograrlo Paso 1, averiguar qué es lo que tiene planeado el oponente Paso 2, destruir el plan o utilizarlo a favor ¿Y el tercer paso? Paso 3, no meter la pata Bien, ¿y cómo vamos a averiguar los planes de los Superstricas? Hay que leer más ¿Tigre Tornado es de otro mundo? ¡Ese no! Se vio saliendo el entrenador del Instituto de Gimnasia antes del partido frente a los Unidos ¡Lárguese! ¡Y continúen entrenando! ¡Más fuerte! ¿Y usted qué hará? Paso primero ¡Oh! ¡Strikers! 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 Todos los encuentros contra los Invencibles Unidos son difíciles y esta no es la excepción Entrenador, ¿cómo podremos saber qué sorpresa nos tienen los Unidos? A veces, Chakes, la mejor preparación es estar preparado para cualquier cosa Entrenador, o sea que los rumores de nuestro entrenamiento son verdad Sí, ¿y es verdad que el Tigre Tornado es de otro mundo? ¿Puedo estacionar mi nave en tu campo de fútbol? Sí, Klaus El profesor está a punto de terminar los cálculos para el día del partido Una máquina que mide tu récord Y el computador que dice el tipo de entrenamiento físico que necesitas Muy bien, vamos a ver cómo funciona Paso uno Averiguar qué tiene planeado el oponente ¡Brillante! ¡Magnífico! Por medio de un análisis profundo de los Super Strikers Esta máquina puede indicar el entrenamiento necesario para cada uno Paso primero Listo Este invento claramente va a ser una herramienta que ayudará a los Super Strikers en la Super Liga Paso segundo Destruir el plan o utilizarlo a favor Por favor, los dos, gracias Medidor de partidos, off ¿Entrenador? Está funcionando casi a la perfección Estoy seguro de que esto es lo que estaba buscando para que los Super Strikers mejoraran ¡Excelente! Profesor, ¿qué sucede? ¡Entrenador! Tengo malas noticias La máquina está... dañada ¡Oh! ¡Oh Dios! Debería saberlo Yo sé, Jed Kundo Enseñado por Bruce Lee personalmente ¿En serio? Bueno, sí Era su tía, marido, primo... ¡Lástima que no aprendió nada de la tía, marido, papá de Harry Houdini! Y bueno ¿Qué está esperando? ¡Me rehúso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Medidor de partidos! Bienvenidos al Medidor de partidos Esta máquina le proporciona el programa de entrenamiento para cualquier equipo de la Super Liga Por favor, escoja a su oponente Usted eligió ser de los Super Strikers Por favor, escoja al jugador oponente North Show Para aceptar oprima, enter North Show Yo quiero más Shakes No, más poder El matador Más velocidad Tranqui Más agresividad Tigre Tornado Más tamaño Bloque gigante Tigre Tornado, Tranqui, Shakes, Bloque gigante Iniciar combinación de jugadores Eso Era lo que esperaba Pero, no deberías combinar jugadores El riesgo de EP y demasiado entrenamiento con principio de insomnio es genial Y yo creo que... ¿Estás seguro de querer continuar? Sí ¿Estás realmente seguro de querer continuar? Sí ¿En realidad estás seguro? Sí, seguro ¡Guau! Parece que el experimento funcionó ¿Qué estás pasando, Garra? ¡Esto no es gracioso! ¡Buenos días! Espero que todos hayan descansado bien hoy porque vamos a trabajar muy duro Amigo entrenador, ¿dónde está mi super tabla de surf? ¿Y el robot inflable? Ah, sí, tendremos un día tranquilo de prácticas, ¿verdad, entrenador? Este sueño es demasiado real ¿Por qué todos ustedes están en mi camita? Ah Ah Bienvenidos al entrenamiento Más Allá 90 Entrenador, ¿no debería yo estar practicando tiros al arco en el campamento secreto de entrenamiento? Shakes, ahora puedes darle a una moneda de 10 centavos desde una distancia de 100 yardas Pero, ¿pueden cambiar las posibilidades a su favor en 90 minutos? Empiecen corriendo 90 vueltas, una por cada minuto del partido ¡Oh, esto no es un sueño, es una pesadilla! La máquina no está diseñada para trabajar así, es peligroso Estoy tratando de explicarte porque esto es de para... No tengo ni idea en qué idioma me habla, pero ya me está irritando Espera, escúchame, es por tu vientre Ay, yo... ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Ese es el peligro? Voy a ser implacable por 30 minutos más Hay tres partes del programa de Más Allá 90 Me gusta llamarlas los tres principios El primer principio es habilidad Mantener el control o estar fuera del partido Me gustaría que una de sus habilidades fuera a surfear ¡Rayos! No puede ser La segunda habilidad es energía Mantener un nivel superior al de los unidos para que no los dejen atrás ¡Esas son bolas de terapia! ¿No es así? Sí Pero... No me están haciendo mucho efecto ¿Entiendes lo que digo? Solo faltan dos días para completar el programa La última habilidad es inteligencia Estar anticipado al juego de su oponente estudiando su juego Anticipándose a sus movimientos La inteligencia es una herramienta que sirve para utilizar el plan de juego del oponente en los 90 minutos Más claro que el agua, mi jefe mayor Estoy 100% contigo ¡Parece que se acabó el tiempo por hoy, socios! Ah... Yo invité a los muchachos Vinieron a jugar contra ustedes Recuerden Esto va más allá del 90 Día de juego en Stricalandia Un importante partido Super Stricas vs Invencibles Unidos Uy, los fans no esperan menos que un enfrentamiento conmemorable Son archirrivales Y los dos jugadores más jóvenes tienen una larga historia Eso es todo lo que tenemos que hacer Es perfecto Y los próximos 30 minutos serán nuestros Solo recuerden seguir el plan Por supuesto El día empieza con un poco de controversia por los comentarios de la rivalidad entre Shakes y Garra La pregunta que todo el mundo se hace es ¿Dónde está Garra? ¿Cómo harán los Invencibles Unidos para ganar sin Garra? Yo diría que es la oportunidad de Shakes para anotar goles, Mac ¿Sin Garra? Hermano, esto es pan comido Los Invencibles Unidos no están haciendo esto nada complicado ¿En serio Garra no estará en este partido? Si es así, será muy fácil Los Super Stricas están seguros en su juego hoy Shakes contra el arquero Uno a uno Y... ¡anota! Gol Este juego está muy fácil para los Super Stricas Faltando poco para terminar el primer tiempo Los Super Stricas anotan nuevamente y el marcador va a 3 a 0 Medidor de partidos Bienvenidos al medidor de partidos Lo siento mucho Te va a doler corazón Empieza autodestrucción Iniciando autodestrucción 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 Volveré por ti corazón Lo mejor no Al comienzo pensé que era suerte el hecho de que Garra no estuviera jugando Pero ni siquiera les importó que anotáramos Escúchenme, esto huele mal Estoy de acuerdo Shakes Meterán a Garra para el segundo tiempo La pregunta es ¿Por qué esperarán tanto tiempo? Pronto lo sabremos Uno, dos, tres Super Stricas Disculpe No ¿Qué le pasa? No puede ser No puede ser No puede ser Profesor, se encuentra bien ¿Te dijiste bien? ¿Cómo voy a estar bien? Mira ¿Qué le pasa? ¡Wow! ¡Él es enorme! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡Oh la la! Garra parece como un superhéroe ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado Super Stricas! Perfecto Para esto entrenamos, ¿verdad? Para cualquier cosa Yo creo que esto es cualquier cosa Garra está perfectamente programado ¿Perfectamente programado? Sí, como un líder con demasiado entrenamiento y principios de insomnio ¿EPI? ¿Qué? ¿Sabes qué es? No, yo tengo CCM Crónica Creación Maniática El programa de entrenamiento de Garra lo volverá Imparable el resto del partido Esto será divertido No, no, si yo puedo evitarlo No lo logrará ¿Será que vi lo que creo que vi? ¡Gigante está ahí! ¡No! ¿Qué? ¡Era falta! ¡Gol! ¡Invencibles unidos! ¡Abre el marcador! ¡Ni un ejército hubiese podido parar a Garra! ¡Impresionante! ¿Tú lo dijiste? ¿Después del minuto 65 resucitaron o qué? ¡Ronald! ¿Qué dijo el entrenador? Predecir el juego de su oponente mediante su estudio Y anticipar sus movimientos ¿Viste eso? ¡Fue el segundo para Garra y los Invencibles unidos! ¿Será que pueden alcanzarlos? ¡Ja, ja, ja! Faltan solo 15 minutos Creo que anotaré otro gol O tal vez dos ¿Por qué salió Garra hasta ahora? ¿Y ese reloj por qué lleva una cuenta regresiva? ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien debería decirle a Automatic que esto no es fútbol americano! ¡Ups! Lo siento ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Estamos algo apurados, Garra? Brother Shakes, ¿estás bien? Garra únicamente es Super Garra por 30 minutos ¿Estás seguro? Sí, él tiene un cronómetro en la muñeca y hace conteo regresivo Y déjame adivinar Usas el tiempo de la falta para alargar el partido Todavía hay tiempo para que Garra nos anote muchos goles No, si lo puedo impedir Tendremos un minuto para utilizar su fuerza o su debilidad ¡Qué juego tan increíble! ¡Qué juego tan increíble! Yo... Ya lo dije ¿Por qué miras tanto ese reloj? ¿Acaso se te acaba el tiempo? ¡Y nuevamente patea el arco! ¡Falló! ¡Y dobló el arco! ¡Tres minutos de extratiempo! ¿Cansado? No, para nada ¿Y entonces por qué te van a sustituir? Yo... Vamos, superhéroe ¿No aguantas otros tres minutos? ¡De ninguna manera! ¡La victoria es mía! ¡Garra! ¡Garra! ¡No, no, 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 no! ¡No puede haber sido un error! ¡Me equivoqué! ¡Estaba equivocado! ¡No puede ser! ¡Nunca había visto a Garra jugar de esta forma, Mac! ¡Dominó Stricalandia! ¡Y parece que no te hará el decisivo! Ojalá tenga razón ¡Sí la tenía! Estaba equivocado por 27 segundos Pero la pregunta es... ¿Por qué? ¡Garra dejó de ser un superhéroe! Pasó de héroe a bandada ¡Sí, en segundos! Ahora el arco de los invencibles corre peligro ¡Es ahora o nunca! ¡Y va por él! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Shakes anota faltando segundos para acabarse el partido! ¡Sí, sí, sí! ¡Shakes! ¿Cómo hicieron los superstricas para ganar este partido? Supongo que él no podía durar más de los 30 minutos ¡Paso 3! ¡Siempre olvida el paso 3! ¡No meter la pata! Bien jugado, men Sí que usaste bien tu cabecita Sí Es igual de importante que mis piernas, ¿no? ¡Hasta mañana! ¡Que sueñes con los angelitos! ¡Oh, pero mami! Yo quiero emparellado de jamón ¡Faltan pocas horas para enfrentarse a los superstricas de locales Y estoy con el Entrenador Estelar Entrenador, ¿qué nos dicen las estrellas para Orión esta noche? Ah, justo a tiempo, el Pegaso Muy pronto van a estar ofreciendo viajes al espacio para gente normal como yo Y yo voy a ser el primer turista allá ¡Entrenador! Sí Su juego de la Superliga contra los superstricas En el domo de fútbol y la siguiente semana en Stricalandia Los superstricas estarán en el hoyo negro Tengo un arma secreta que garantizará la victoria ¿Cómo describe este secreto? Muy novedoso ¡Es medio tiempo y ni Orión ni los superstricas han anotado! Están totalmente parejos ¿Cómo sobrepasará un equipo al otro? ¡Es hora del arma secreta del Coach Estelar! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Imposible! ¡Wow, dude! ¡Eso es lo que yo llamo un arma secreta, Mac! ¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! ¡Wow, dude! ¿Qué fue eso? ¡No parece de esta tierra! ¡Sí! Es como si hubiera almorzado con gas helio ¿Cómo están haciendo eso? Mira, anota de nuevo Parece que Orión está llegando a un nuevo nivel Las estrellas no mienten, Mac Sí que aterrizaron a los superstricas en tierra Los superstricas no tienen ninguna posibilidad contra Orión en su segundo encuentro ¡Sí, sí! Vaya, Meda Tus movimientos son increíbles ¿Lavas esto con Pósima para volar? Algo por el estilo ¡Parece que estuvieran volando! ¡Sí, yo vuelo tocando guitarra! Pero no vuelo jugando fútbol ¡Ánimo, socio! ¡Podremos hacerlo! ¡Lo lograremos! Meda, no sé cómo Pero encontraré la forma de saber cómo juegan en el aire Me gustaría enseñarles cómo es que se juegan Prepárese para exploración ¿Exploración? ¿Qué es esto? ¡Sólo quiero salir de acá! Identificado delantero de Orión Meda ¡Pero no soy Meda! ¡Déjenme salir! Bienvenido, Meda Listo para un descenso rápido a la zona restringida Descenso completo A la vuelta tomó las escaleras Laboratorio secreto de entrenamiento ¿Qué lugar es este? Disfruta tu entrenamiento, Meda ¿Un salón sin gravedad? Con que así es el entrenamiento de Orión ¡Vértigo! ¡Déjenme salir de este absurdo sitio! ¿Qué fue eso? ¡Oye, tú! Tienen un sitio muy lindo Lamento no quedarme para el café ¡Muy bonito de su parte que se nos una! ¡Muy bonito, ya podemos irnos! ¡Ey! Estoy en serios problemas Los super estricas ya saben el secreto ¡Tengo que repararlo! ¡Es verdad! ¡Estuve allí! ¡Flotando! ¡Créanme! Quizás te golpeaste muy duro en la cabeza Y creíste que volabas Men, es imposible flotar en el aire Esto explica cómo es que Orión entrena para jugar de esa forma Pero tecnología semejante no puede existir Todos los intentos para simular cero gravedad han fallado Carne o pollo ¡Oh, eres nuevo! ¿Quién eres? Yo soy... El nuevo del aire Digo, auxiliar de vuelo ¡Hola, auxiliar! ¡Oigan todos! ¡Es el nuevo auxiliar de vuelo! ¡Hola, auxiliar! Tal vez exista una forma de lograr el entrenamiento que necesitamos O al menos lo más parecido Capitán, cambio de planes, nuevo rumbo Ah, me ahogra un poco de tiempo para mí Computadora, imágenes holográficas de las estrellas Ahí está el cinturón de Orión Y la nebulosa del juego Ah, el botín de los super estricas ¿Qué? ¡Esto no es una constelación! ¡Aaah! ¡Porque hay un botín de los super estricas en mi campo de entrenamiento! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Genial, socio! No puedo creer que estemos en el Centro Espacial Internacional ¡Sí! Entrenador, si no vamos al espacio a entrenar Dígame algo, ¿para qué son estas cosas? He convencido a un amigo para que nos deje utilizar las instalaciones ¡Oh! ¡Fenomenal! Hay magnetos en línea perfecta arriba y abajo de este salón Y cuando los encienda Las placas metálicas de sus brazos, cintura y piernas Los elevará entre los magnetos ¡Oh! ¡No! ¡No otra vez! ¡No tengo miedo, no! Entrenador, es como hacer parapente, pero al revés ¡Oh, no! Están entrenando como lo necesitan Es culpa mía Yo tengo que detenerlos ¡Como sea! Ahora jueguen con el balón ¡Esto sí es para mirar el balón en el aire! ¡Tigle volatón! ¡Parece que ya casi es hora de despegar! ¡Lo cual me da una gran idea! ¡Bienvenidos, super estricas! ¡Es un honor tenerlos hoy acá! ¡Así que hemos preparado un show especial en su honor! ¡Oh! ¡Show del espacio! ¡Oh, genial! Por favor, sigan las señales hasta el Teatro del Arte La señalización no tiene mucho arte ¡Show gratis! ¿A quién le importa? Perdón ¿Hay palomitas de maíz? Por favor, guarden sus preguntas para el final de la presentación Compartimiento asegurado Equilibrador de presión en la cabina espacial ¡Esta es como la máquina de los parques de diversiones, hermano! Por favor, tomen asiento Preparados para iniciar votos ¡Oh, esto está super! Se nota que es de excelente calidad Pero debería haber conmigo ¡Hermano! Esto es mejor que cualquier montaña rosa que he montado ¡Oh! ¡Oh, como que está muy alto el volumen! Preparados para despegar ¡Sí! ¡Qué show tan real! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Ahí va Pegaso y los super estricas Estarán viajando en el espacio para el partido de la Superliga contra el Orión ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Super estricas creo que quedarán suspendidos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo creer que sigamos vivos! ¡No solo estamos vivos, hermano! ¡Sino que estamos sobre el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, otra vez flotando! ¡Solo y en el espacio! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son? ¿Un segundo? ¡Ustedes son las sorpresas ricas! ¡Soy una gran fan de ustedes! ¿Ven? ¡Somos famosos hasta en el espacio! ¡Nuestra fama es fuera de órbita! ¿Me puede explicar por qué había un botín de los Superstriques en mi salón antigravedad? No tengo idea, señor. Acabé de entrar al turno. ¿Quién estaba en el turno anterior? Barney. Fue Barney, señor. ¿Con qué Barney? ¿Lo conoce, entrenador? No, no lo conozco. Pero estoy seguro que lo puedo investigar. Y cuando lo haga... ¿Cómo? ¿Quieren regresar antes? Sí, por supuesto. ¿Qué son esos botones? ¡No los toques! ¿Quién está ahí? Tenemos psicólogos a bordo. ¡La Superstriques! ¿Cómo? ¿Quién es? Bueno, si regresan a salvo a la Tierra... ...los Superstriques serían los primeros turistas al espacio. ¡Oh, me encantan los helados espaciales! Buena intersección, tigre. Tu dominio con el balón ha mejorado bastante. Ahora, quiero que aprovechen el tiempo en el espacio y hagan algunas jugadas. ¡Ya! ¡Sí! ¡Esto es exactamente lo que tenemos que hacer frente a Orión! ¡No! ¡Shakes, debes mantener el equilibrio! Pero, ¿estar en el aire hace que me sienta nervioso? ¡No puedo concentrarme! ¡Dude! ¡Tienes que relajarte y disfrutarlo! Estamos flotando. ¡Disfrútalo, brother! Y después, ¡anota un gol! No se preocupen, Superstriques. Llegaremos a tiempo para el partido antes de que todo el helado espacial que se comieron Shakes y el matador les haga digestión. ¿A agregar agua? ¿Entrenador, estaré listo para enfrentar a Orión? Solo hay una forma de averiguarlo, Shakes. Jugando. ¡Socios, volvemos! ¡Genial! Cuando el entrenador esté, se entere de lo que hice con los Strikas, ¡uy! ¡Me recompensará! Listo, comenzamos en... ¡No lo puedo creer! ¡Esto es increíble! ¡Los Superstriques entrenan en el espacio! ¡Ah! ¡Parece que fueron los primeros jugadores a bordo del Pegaso! ¿Los Superstriques en el espacio? ¡Pero, pero se supone que yo iba a ser el primer turista del Pegaso! ¡Arruinaron mi sueño! ¡Pero además, estuvieron entrenando en gravedad cero! ¡Pero si yo me entero, ¿quién les ayudó a llegar al espacio? ¡Uno, dos, tres, Superstriques! ¡Vamos! ¡Estoy cada vez más mareado! ¡A pesar de que los Superstriques entrenaron en el espacio, Shakes no se ve muy bien! ¡Señor Shakes, no tuviste tiempo de recuperación después del entrenamiento! ¡Shakes está mostrando el mismo nivel del último partido! ¡WeeWee! ¡No le quitaré la mirada a la estrella! ¡Así no esté anotando! ¡Todavía! ¡La estrella voladora está de vuelta! ¡Uh! ¡Lo hicieron ver estrellas! ¡Y Orion lleva la ventaja! ¡Uno a cero! ¡Vamos, Shakes! ¿Cómo te sientes, Shakes? Necesitamos tu ayuda para ganar. Capitán, estoy con usted. ¿Qué tal si le volteamos las cartas a estos tipos? ¿Cartas? No queremos hacer trampa, ¿verdad, chicos? ¿Qué estás pensando, amigo? ¡Ánimo, muchachos! ¡Este partido es nuestro! ¡Los Superstriques están mejorando! ¡Pero aún no están al cien por ciento! ¡Se creería que para el segundo tiempo tienen algo reservado! ¡Otro golazo! ¡Dos a cero a favor de Orion! ¡Oh, la, la! ¡Los hombres de robo están planeando algo! ¡Wow! ¡Shakes se ha ido igual de alto que los jugadores de Orion! ¿Aprendiste a jugar aquí arriba, Shakes? Algo, pero mejor abajo. ¡Wow! ¡Lo envía abajo! ¡Qué inteligente! ¡Orion no se esperaba eso! ¡Gol! ¡Así es! ¡Al parecer, los Strigas combinaron el juego aéreo del oponente con su propio estilo! ¡El marcador está dos a dos y Orion no puede concentrarse! ¡Sin la ventaja del juego aéreo, ¿qué puede hacer Orion? ¡Los Strigas mantienen los pies en la tierra, mientras que Orion tiene la cabeza en el aire! ¡En cualquier momento, uno de los equipos anotará el gol ganador! ¡Gol! ¡El marcador queda tres a dos a favor de los Super Strigas! ¡Parni, Parni, Parni, Parni! ¡Ven para acá! ¡Sin duda que Shakes es el héroe del partido! ¡Hicieron que Orion jugara tan alto que descuidaron el fuego terrestre! ¿Qué tal la vista allá arriba? Shakes, ¿que estuviste en nuestro centro de entrenamiento? Sí, gracias a tu camiseta, un identificador confundido y un ascensor realmente fastidioso. ¡Ah, cierto! ¡Eso! ¡Oiga! ¡¿Qué le hace a nuestro auxiliar de vuelo?! Él no es un auxiliar de vuelo, él es el guardia de seguridad del centro de entrenamiento que dejó entrar a uno de ustedes a hacer espionaje. ¡No, no, no! ¡Él es nuestro auxiliar de vuelo! ¡Sirve pollo en el jet de los Strigas! ¿El quién? No, 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 es el guía del centro espacial, el que nos subió al transbordador. Ustedes tienen mucho que explicar. Pero antes de eso, tengo un trabajo que necesito que haga urgentemente. ¡Ay, muchachos, despídanse del auxiliar de vuelo! ¡Chao, auxiliar! ¡Chao, auxiliar! ¡Chao, auxiliar! El día de hoy tenemos una batalla campal. No se sabe quién tiene la ventaja en este momento si los superrestrictas, los invencibles unidos. Muchachos, es el momento perfecto para cantar mi nueva canción sobre Matador. No, gracias. Nos gusta la antigua. Me quedo con los clásicos, tú sabes. ¡El Matador! ¡El Matador! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hehehehe! ¡Olé! ¡Hehehhe! 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 ¡No! ¡Batador! ¡Te amo! ¿Será que perderemos? Sí, vamos a perder de nuevo Haría cualquier cosa para ver a los Super Strikas perder ¡Perdimos de locales! Los Invencibles Unidos bajamos de posición en la tabla de la Super Liga Esos dos partidos son fáciles de ganar Recuperaremos nuestra derrota ¡Ya es suficiente! Para que nosotros estemos arriba de los Super Strikas Ellos deben perder sus próximos partidos Entonces, nos aseguraremos de eso Necesitamos buscar al fan más malo de los Invencibles Unidos Y cuando digo malo, quiero decir malvado y capaz de hacer cualquier cosa Hola chicos Gigante, esto es algo a lo cual nunca me voy a acostumbrar Así es, pero tendrás que acostumbrarte Oigan, quién ha notado los goles Yo o ellos Fuera de aquí, Strikas perdedores Oye, pensé que éramos los perdedores Ay, qué pena Ups, me equivoqué Qué pena Qué pena que sea fan de los Super Strikas Creo que acabamos de encontrar nuestros personajes Estamos listos para el partido de mañana contra los Colosos Ellos son un buen equipo Por eso no podemos cometer errores El juego de mañana es solo un calentamiento para... Enfrentarnos al azul De todos los arqueros de la Super Liga El arquero de los Santos es el más grande Y esta es una de las muchas razones del por qué El azul puede ser un posible ganador de la Super Liga Vaya, había olvidado qué tan grande es de los Santos Sí, de los Santos es grande Pero no tan grande como los gritos de mis seguidores Cuando yo anoto un gol Muéstrame Apunta al blanco Todo tuyo Todos mis antepasados eran grandes toreros ¡Olé! Tomar bestias Corre por mis venas ¡Está en mi sangre! Fallaste, Shakes No, no lo hice ¡Ay! Yo quiero que esto sea más difícil Tenemos la ventaja de jugar de locales los próximos dos partidos Podríamos ganar si mis muchachos dejan de tomar del pelo ¡Qué mal golosos! Esta fue la primera vez que se acercaron a anotar un gol hoy Los Super Strikas continúan con su gran racha ¡Tres C por favor de los hombres de rojo! Faltando pocos minutos fuimos testigos de una goleada total Oye, ¿por qué debo ponerme en sus colores tan feos? Todo es parte del plan de garra ¿Recuerdas? Nos disfrazamos como sus fans Causamos vandalismo y hacemos que el equipo se vea mal Solo algo que yo hago y acuérdate Es por el bien de los Invencibles Unidos Es la primera vez que voy a un partido donde los Invencibles Unidos no están jugando ¡Es increíble! ¡Hola! Nunca los había visto antes Además, somos de otra ciudad Pero somos fanáticos de los Super Strikas, en serio ¡Ah, igual que yo! Bienvenidos a Strikalandia ¡Van a pasarla super! ¿Cuál es su jugador preferido? El mío es el matador ¡Y creo que es lo mejor del mundo! ¡Oh, verdad! Me llamo Francesca, pero todos me llaman super fan ¿Y quieren intentar cantar una nueva canción sobre Matador? Yo misma la escribí Será un verdadero placer Aquí tienen A la una, a las dos y a las tres El Matador Es el que hace los goles Uno, dos, tres, cuatro ¡Sí! ¡Eso estuvo! ¡Grandioso! Esto es lo más humillante que he hecho en mi vida ¡Qué canción tan tonta! Tiene un ritmo pegajoso ¡Miren! ¿Cómo hará Shex para salvarse de esta? Solo faltan unos segundos ¡Miren! 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 ¡ Pongamos en marcha el plan El matador es el mejor Todo el mundo lo adora Al matador ¡Salvete de aquí! ¡Eres un fracaso! ¿Alguien está siéndole bú al matador? El mundo siendo querido ¡Bú! ¡Bajo el matador! ¡Nadie le habla así al matador! ¡Retráctense ya! ¿Pintura? ¡Impostores! ¿No son fans de los Superstricas? Los directivos de la Superliga Evacuaron el incidente y anunciaron la sanción De tres partidos sin seguidores en el estadio De Estricalandia Sí, así es, escucharon bien No habrá fans en el estadio durante el partido Frente al Azul en Estricalandia Me encuentro con el entrenador ¿Algún comentario al respecto del incidente, entrenador? Me siento muy triste Que por culpa de unos pocos Todos hayan sufrido las consecuencias ¿Qué fue lo que sucedió, entrenador? Aparentemente, un fan loco Atacó a otro fan de los Superstricas Sin ninguna... ¡Ja, ja, ja! ¡Magnífico! Esos tres payasos Siguieron al pie de la letra el plan Y el próximo partido de los Estricas Será un circo Pero sin nada de público ¡Ja, ja, ja! El matador no será el mismo Sin sus fans ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La sanción apesta Sí, peor que mis zapatos Después del entrenamiento, socio Se sentirá muy extraño Jugar de local En un estadio vacío, brother Extraño y tenebroso En especial contra un equipo Como el Azul Oiga, la sanción no es problema Acuérdense Nosotros anotamos los goles No los fans No es el momento de jugar sin los fans Siempre los necesitamos Pero va a suceder Tendremos desventaja de local Veamos si mis sospechas son correctas ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hey! ¿No le va a subir más, entrenador? Pensé que lo ibas a preguntar ¡Hora de anotar, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien, Freddy Loss! ¡Estoy bien! ¿Reconoce este sonido? No es un sonido con el que esté familiarizado, entrenador Entonces vaya acostumbrándose, es el sonido del silencio Y mañana estará así, estricalandia Es imposible conocer a todos los fans de los superestricas Pero hay algo muy sospechoso en esos hombres Debo llegar al partido ¿Por qué no llamas a la superfan? ¿Yo? ¿Con las superfans? ¿Tú crees? Ella estaba ahí Tal vez sepa algo de esos hombres Quizás ella sea la clave para resolver todo el misterio Es día de juego en Estricalandia Pero no es un día como cualquier otro El estadio está... ¿Totalmente desocupado? Estoy con De Los Santos, el arquero del equipo azul ¿Algo para decir antes de comenzar en este estadio vacío? Con fans o sin fans El azul vino a Estricalandia con un objetivo Y claro está, los fans de los estricas deben tener más cuidado en los próximos partidos Suficiente, estoy cansada de todo esto Siempre escuchando lo mismo Yo tengo que hacer algo Perdón, acabo de venir a... Gonzalo, estaba pensando en ti ¿En serio? Sí, somos las únicas personas que podemos resolver esto ¿Cómo? Los apoyaremos en Estricalandia ¡Ay! ¡Pero yo... ¡Yo... ¡Espera! ¡Hola! ¿Nervioso? ¡Claro que no! La única fan que necesito es a mi madrecita ¿Y dónde está ella, men? Ella ya está en la caza lejos de acá Yo estoy bien Yo estoy bien ¿Crees que todo es una conspiración? Para destruir la confianza del juego del matador ¿Tú conoces al matador? Sí ¿En serio? ¿En persona conoces al matador? Te lo presento si quieres ¡Un segundo! ¿Esos no son los mismos del estadio? Somos lo mejor Gracias a nosotros Los Superstricas van a empezar un partido con el estadio vacío ¡Sí! ¡Hurra por nosotros! Perdón ¿Ustedes no son esos famosos fans de los Superstricas? Bueno... ¡Claro que no somos! Solo quería disculparle por todo lo que pasó en el partido de los Colosos Bueno, disculpada Hasta luego, bueno ¡Pero muchachos! ¡El juego! ¡Los Superstricas nos necesitan! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! ¡Alguien casi votó sus cosas de los Superstricas! Creo que llegué en el momento indicado ¡Haremos un show de los Superstricas que jamás olvidarán! ¡Ay! ¡No hay mucha gente en Estricalandia el día de hoy! ¡Sí! ¡Los jugadores y ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Mala! ¿Cómo? ¿Dónde están? ¡No puedo escuchar a sus fans, matador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Este será el retorno del matador? ¡Eso esperamos! ¿Cómo que esta no es tu noche, matador? ¡Como noche de paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? ¡Parece como si el matador estuviera en otro mundo! ¡Esto le puede afectar a los Superstricas! ¡Y muchas! ¡No! ¡Y haz una nota faltando segundos para terminar el primer tiempo! ¡No! Yo no acostumbro a decir esto, pero... ¡Me equivoqué! ¡Necesito a los fans! ¿Y los que nos ven por televisión? Yo sé que están allá, pero no los escucho. ¡Socio! ¡Necesitamos un milagro! Y si no se nos da uno, tendré que sustituir al matador. ¡Y aquí vienen los Superstricas! ¡Esperamos que... Bueno, el matador mejore su actuación en este segundo tiempo! O si no, perderán ante los azules y bajarán en la tabla de la Superliga. ¡Permiso! ¡Buena recuperación de los Superstricas! ¡Cielos! ¡Es peor de lo que pensé! ¡Así es, Shakes! ¡Nada malo que lo trate de hacer solo! ¡Ne los Santos se lanza, pero ella pega en el palo! ¡Y le cae al matador! ¡Está solo! ¡Es la mejor oportunidad que han tenido los Stricas hoy! ¡No puedo hacerlo! ¡Matador! ¡Matador! ¡Creo que no hagan nada! ¡Parece estar confundido! ¡Estoy muy mal! ¡Ahora estoy escuchando voces! ¡También las escucho! ¿En serio? ¡Mac! ¡Esto está muy raro! ¡Puedo escucharlos! ¡Canta! ¿Cómo? ¡Están afuera! ¡Hay miles de ellos! ¡Y todos le cantan al matador! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eres el matador! ¡Ojo! ¡Qué qué! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Parece que el matador está de vuelta! ¡Los fanáticos me han subido el ánimo, Mac! ¡No! 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 ¡El matador, soy el mejor! ¡Gol! ¡Qué asombrosa recuperación! ¡La de los hombres de rojo y el matador! ¡Se nota que te adoran, matador! ¡Qué buena recuperación, matador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca en la vida vuelvo a sobreestimar a los fans, Lina! ¡Y acá está el equipo que lo hizo posible! ¡Oye, Gonzalo! ¡Ven acá! ¡Pero! ¡Yo no quiero conocer a los superestranos! ¡Sí! ¡Es que nos da pena! ¡Esperen ahí! ¡Es tiempo de que todo el mundo sepa la verdad sobre quiénes son estos tres hombres! ¡Gonzalo! ¿Cómo pasó esto tan espectacular? ¡Dos palabras! ¡Superfans! ¿Tú escribiste esto tan hermoso para el matador? ¿E hiciste que los fans cantaran para mí? ¡Un segundo! ¿Usted no es la fan de los superestricas que causó todo el problema? Yo... ¡Lina, cálmate! ¡Qué inmenso! ¡Le dije que buscara al fan más malévolo, no más tonto! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Qué inmenso! ¡Qué inmenso! ¡Estási la muerte! ¡Datási la muerte! ¡Qué inmenso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Est arte! ¡No! ¡No! Gracias.